Y de ahí se regresaba a Los Ángeles, pues él nunca regresó. La triste verdad sobre el matrimonio de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Amé a mi mujer profundamente, pero de repente era ojo alegre. Que nos amábamos y nos seguimos amando y nos amaremos eternamente. Sí, le engañé a mi mujer. Eso es así, indiscutible. Creo que los dos debemos de curar si amamos. Se revela la dolorosa realidad que Amanda Miguel vivió junto a su esposo. Diego Verdaguer dejó una huella de polémica que pocos se atreverían a enfrentar. ¿Fue realmente el hombre honesto y cariñoso que muchos de sus admiradores creen, o sus logros y renombre escondían un lado más oscuro y tormentoso? Con más de 20 millones de álbumes vendidos y numerosos galardones tanto como cantante como compositor, Diego Verdaguer se estableció como una de las personalidades más destacadas de la música en español. Sin embargo, más allá del éxito en el escenario, Diego enfrentó numerosos retos personales, y su vida privada no estuvo libre de conflictos. En una reciente entrevista, su esposa, Amanda Miguel, habló sinceramente sobre el perdón que le concedió tras sus infidelidades. ¿Por qué debería una mujer tan talentosa y exitosa como Amanda Miguel tolerar la traición? ¿Era realmente amor, o una necesidad encubierta bajo el disfraz de romanticismo? Aunque Diego Verdaguer era reconocido por su carrera en la música, su vida privada también captó el interés del público. Se casó por primera vez en Argentina y tuvo una hija, María Jimena, pero el matrimonio se vio afectado por problemas financieros y discrepancias personales, lo que llevó a su separación. No obstante, su vida dio un giro cuando conoció a Amanda Miguel en 1975, en las calles de Buenos Aires. Según Diego, fue un encuentro inesperado que alteró su destino para siempre. La pareja se transformó en una de las más estables del mundo del entretenimiento latino, casándose y colaborando tanto en su vida personal como en su ámbito profesional. Amanda Miguel también tuvo una destacada carrera musical, y Diego fue crucial en el impulso de su carrera, creando y produciendo varias de sus composiciones. No obstante, su relación no estuvo libre de problemas. En diversas entrevistas, Amanda Miguel ha hablado con franqueza sobre las traiciones de Diego y cómo decidieron avanzar a pesar de las dificultades. Amanda reveló que perdonó a Diego porque sabía que él era el amor de su vida y no quería separarse de él. Esta decisión, aunque ardua, les permitió permanecer juntos hasta el fallecimiento de Diego en 2022. En una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Amanda Miguel explicó cómo enfrentaron las traiciones de Diego. A pesar de los desafíos, ella optó por perdonarlo, subrayando la relevancia del amor, la intuición y la comunicación en su proceso de recuperación. Diego, a su vez, reconoció sus fallos y demostró su profundo afecto por Amanda. Este gesto de perdón y reconciliación fortaleció su relación, convirtiéndolos en una de las parejas más veneradas en el ámbito musical. Su triste deceso en enero de 2022, a causa de complicaciones relacionadas con la pandemia global, representó una gran pérdida para la industria musical y para sus seguidores en todo el mundo. Su familia, incluyendo a su esposa, Amanda Miguel, y sus hijas, ha expresado su dolor y recuerdos mediante emotivos mensajes en las redes sociales, resaltando el legado artístico y personal que dejó tras de sí. Me ocupo mucho en hacer cosas y trato de ser fuerte. Me pongo muy triste y lloro. En la Basílica de Guadalupe, la familia de Diego Verdader le quiso dar el último adiós al cantante. Por primera vez después de todo este tiempo, Amanda Miguel dio la cara al público y a través de un muy emotivo mensaje le quiso dedicar unas últimas palabras a su amado esposo. Parte de las cenizas van a estar aquí y otra parte va a estar en Hollywood. Amanda Miguel, junto con su hija Ana Victoria, invitaron a la Basílica de Guadalupe a medios de comunicación, fanáticos, artistas y al público en general, para despedir al cantante. A la misa asistieron personalidades como Maribel Guardian, Aida Cuevas y Samo. Justo ahora que estábamos en el mejor momento para disfrutar, se fue. Cuando finalizó el sermón, Amanda Miguel le quiso leer una carta a los presentes, la cual estaba dedicada para su esposo Diego Verdader. Entre lágrimas, Amanda Miguel mencionó, Mi esposo tenía una gran fe en Dios, esa fe que lo hacía crear continuamente. Nos reconocimos como amores eternos y nos juramos vivir juntos y respetarnos. Llegó su momento, que Dios lo llevó y que nos dejó una lección muy grande. Amanda dio a conocer que Diego Verdader fue todo un ejemplo de un ser humano, que él le dejó una gran tarea al dejarla sola en este mundo. Para finalizar, entre lágrimas, Amanda Miguel le dijo que lo amaría por siempre. La lección más grande para todos en este momento, aprender a valorarnos más cuando nos tenemos. De igual manera, la también cantante dio a conocer dónde descansarían los restos del cantante, quien, por supuesto, públicamente tuvo un ferviente amor por México y siempre se caracterizó por ser un hombre de fe. De igual manera, este fin de semana, la familia de Diego Verdader realizó una bella ceremonia en Los Ángeles, California. Todo lo que mi padre creó es hermoso, siempre. Muy conmovida, Amanda Miguel dio a conocer que estos últimos días sin su amado Diego han sido muy difíciles, muy tristes. La cantante mencionó que durante momentos ella ha tratado de seguir adelante, pero de repente, ella se viene abajo. Nunca nos imaginamos el desenlace de la historia. Tampoco tenemos por qué decir todo. Ana Victoria mencionó que su padre había sido un gran ejemplo. De familia, un gran padre. Un esposo ejemplar. Que ella fue testigo del gran amor que existía entre sus padres. De igual manera, Ana Victoria quiso reiterar la buena relación que aún mantiene con su media hermana llamada Jimena. Recordemos que en días pasados, públicamente Jimena mencionó que su padre nunca se aplicó el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Ana Victoria dijo que se siente muy mal, de que haya habido malos entendidos. Que ni ella ni su hermana querían crear esta confusión. Con medios de comunicación y con el público en general. Por último, Ana Victoria quiso mencionar que su padre siempre la inculcó a ella y a su madre. En que todos fueran una hermosa familia, una familia feliz y... Después de que se diera a conocer la triste pérdida del cantante Diego Verdaguer, los contratiempos entre la familia han comenzado a salir a flote. En particular, las hijas del cantante, Jimena Bocadoro y Ana Victoria, empiezan a tener fuertes y grandes fricciones. Jimena, por su parte, quiere contar su versión de la historia, en la cual estuvo conviviendo con su padre. Mientras tanto, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria se dicen las únicas personas autorizadas para hablar de Diego Verdaguer. Al momento en el que Diego Verdaguer partió de este mundo, empezó a difundirse la noticia de que el cantante nunca quiso aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial, porque simplemente no creía en ella. Rápidamente, las discrepancias entre las hijas del cantante empezaron a surgir. De acuerdo a Jimena Bocadoro, su padre nunca se aplicó el medicamento en contra de la enfermedad mundial, pues tenía una mala impresión sobre este tipo de medicamentos. Esta opinión coincide bastante con la de su esposa Amanda Miguel, quien incluso a través de redes sociales, abiertamente señaló que ella no creía en este tipo de medicamentos, asegurando que eran cosa del gobierno, que te estaban poniendo quién sabe qué cosa, en fin. En una versión completamente diferente a la de Jimena, Ana Victoria quiere aclarar que su padre sí se aplicó el medicamento en contra de la enfermedad mundial, incluso en dos ocasiones. Ana Victoria utilicó